hola bienvenido a tu canal de modas tengan todas y cada uno de ustedes buenos días buenas tardes buenas noches hoy en este vídeo les traigo vestidos hermosos vestidos sencillos vestidos bonitos elegantes para este 2020 vestidos de señora porque la verdad estos estilos los pueden usar tanto señoras como jóvenes de todas las edades así de que espero que les guste porque la verdad está muy bonito no hay distinción de edad para estos vestidos son súper sencillos y muy elegantes para diferentes ocasiones de los día a día puesto que atrás quedaron los tiempos de vestidos elegantes o reglas estrictas que nos exigen a vestir de una manera determinada hoy las opciones son muy variadas con los diseños para todos los gustos y lo más importante que no tienes que usar a veces tacones para lucir genial los puedes usar con sandalia con zapatos suaves y pachitos y tú te verás siempre estupenda te verás genial y muy a la moda y es que es justo a tendencias como estos vestidos están divinos y espero que más de alguna de ustedes tenga uno de estos en su closet puesto que los escotes los colores en fin todo está muy bonito como consecuencia las combinaciones de vestidos están muy variadas en este año 2020 puesto de que los puedes usar con zapatillas lo puedes usar con zapato plataforma con zapatos cómodos y por eso te traigo este vídeo para que tú tomes un poquito de estilo con estos vestidos y no los dejes atrás puesto que hoy en día se utiliza más el short en algunos lugares el pantalón de mezclilla pero no no dejemos atrás estos lindos vestidos estos estilos elige tu estilo elige tu elegancia los vestidos casuales de hoy no siguen un código de vestimenta específico ni ni nada de eso solo son versátiles y te permiten estar presentable atractiva al mismo tiempo existen múltiples cortes de estilo y tipo de vestidos que se ajusten al gusto de cada mujer tenemos a escoger tanto como telas como diseños como escotes en fin con bolsa sin bolsa sin bolsa de tirantes podemos usar cualquier vestido que nosotros a nosotros nos gustes eso es lo más importante de hoy en día lo único que yo les voy a decir ahorita algo más es que si son gorditas no usen mucho el escote muy abierto puesto de que a veces ese escote no va con nosotros las gorditas tenemos que usar un escote que sea conservador para que no se vea eso gordito pero en fin por lo demás los vestidos están espectacular así como lo hay vestidos cortos de esta misma tela por eso les decía yo los pueden usar tanto jóvenes de mediana edad en fin yo siento que todas las edades están espectacular puesto que la juventud los usa como mini vestidos son prendas también generalmente bonitas bonitas en siluetas ajustadas o semi ajustadas cortes rectos cuyo largo llega a la mitad del muslo lo hay con manga tres cuartas manga larga o sin manga y de diferente material este es estos tipos de vestido son muy comunes va bien con todo y brindan mucha comodidad por lo que es uno de los más solicitados en el mercado de la moda estamos casi seguras chicas y chicos que en tu ropero yo sé que ahorita en tu ropero está uno de estos vestidos al que no le ha sacado tanto provecho pero hoy es la oportunidad de que tú le saques el 100% a ese vestido búscalo saca tus accesorios combínalo tu cartera tus zapatos y haz tu office perfecto para esa salida en este momento está viendo una imagen preciosa zapatos rojos cartera roja estaba bien combinado muy bonito si te gusta tú puedes elegir uno de estos para los días de tus salidas las rayas están espectaculares la verdad siempre y cuando tú conozcas tu cuerpo y las puedas utilizar los maxi vestidos estarán de moda los maxi vestidos son bonitos y conocidos como vestidos largos y es particularmente hermosos estos vestidos y se caracterizan por resaltar la elegancia natural de la mujer por ser ligeritos cómodos cómodos de llevar normalmente estos vestidos o maxi vestidos tienen siluetas sueltas amplias que rozan el piso o cuyo largo debe llegar al momento o a los tobillos son muy populares en el verano pero en el otoño son perfectos si lo sabes combinar con unos buenos accesorios que además de resaltar tu office resalta tu belleza espectacular así de que en el mercado se encuentran estos estampados florales muy bonitos la verdad el animal print también está de moda el de chibolas o el de globitos también está muy de moda colores vivos también están de moda las flores están de moda para este 2020 así de que goza goza con estos estampados divinos que están de maravilla con los estampados este es tal como uno de los estilos más frescos y ricos la verdad te da frescura la persona que lo aporta sin duda mucha alegría a tu atuendo mayormente si usas este color que tú estás viendo está divino aquí no importa el largo de tu vestido pero sí que tengas un estampado brillante que te haga brillar brillar a ti como persona y ser el centro de atención aunque las flores este son bonitas no todos es clásico chicas te recomendamos que esta temporada échale un vistado a los modelos que incluyen estampados de animal animal print como parecido a este que está viendo en este momento en tonos neón estampados con formas geométricas e incluso que lleven algunas inspiraciones bonitas así de que te invito siempre a que te suscribas al canal puesto que el canal ya está con bastante videos aprovecha la oportunidad de escuchar algunos consejos de moda el cual yo sé que te van a ayudar en algún momento espero que te suscribas si eres primera vez que llegas por acá suscríbete deja un súper comentario un like para saber que tú llegaste por ahí y saludarte en el próximo video los vestidos camiseros los vestidos camiseros son muy bonitos la verdad se pueden usar en cualquier estatura la camisa masculina es en cuanto a la manga los botones porque es un camisero como de varón este tipo de vestido siempre es recto de una sola pieza y de un corte sencillo al igual que la camisa se abotona al frente pudiendo ser completamente abierta o no así de que esta la puedes usar con licra o con short si tú así lo prefieres este tipo de vestido es muy favorecedor ya que gracias a tu silueta le queda bien a todas las mujeres puesto que es flojito lo puedes usar con tenis con lo que tú quieras que el vestido se ve perfecto también tenemos para este año los vestidos túnicas también dentro del canal también hay vestidos túnicas ahí pueden ir a buscar vestidos túnicas que son muy bonitos también conocidos como vestidos talego así se llaman también presentan un tipo de corte parecido al vestido recto y corto siendo en realidad de una forma rectangular que se deja caer sin marcar forma así es que no esperes lucir tus curvas hoy en este año 2020 con estos hermosos vestidos sencillos a la moda con elegancia y muy espectacular su largo puede variar algunos hasta van hasta la rodilla pero hay otros que llegan hasta el tobillo es un corte versátil la verdad que funciona perfectamente en cualquier tipo de cuerpo así es mi linda gente este vídeo está muy interesante la verdad lleva de todo de toda clase de vestidos estos vestidos la verdad son súper sencillos pero la verdad Gracias por ver el video.